Bienvenidos sean todos una vez más a este En esta nueva entrega te llevaremos a las instalaciones de Ocean World Un fantástico parque marino que ha sido una gran atracción en nuestro país Desde sus inicios en el año 2004 Además te mostraremos uno de los más lujosos yates del mundo Así como uno de los coñacs con más carácter del mundo El Luis XIII de Remy Martin Automóviles, entrevistas, actividades sociales y más En esta tu forma irresistible de vivir la vida De lujo Centralmente localizado en el Caribe En la costa norte de la República Dominicana Hoy nos encontramos en la zona de Cofresí Justo a 3 millas al oeste de Puerto Plata Ocean World, Casino y Marina Un complejo turístico de 100 millones de dólares Que también incluye Ocean World Adventure Park Impulsado por el inversionista Ludwig Albert Meinster Ocean World es el primero en su clase en la zona del Caribe ¿Qué les parece si conocemos las instalaciones de este fabuloso parque marino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este increíble parque marino que abrió en marzo del año 2004 Se ha convertido en toda una atracción en República Dominicana El parque de aventuras presenta el hábitat más grande del mundo para delfines Hecho por el hombre Cada laguna tiene 12 millones de galones de agua de mar El parque ofrece 52 eventos diarios Y los programas interactivos con los animales son únicos dentro de la industria Los clientes de Ocean World Marine Park Tienen la oportunidad de interactuar cara a cara con delfines Leones marinos, tiburones, matarrayas, aves tropicales exóticas Conocer los majestuosos tigres, caminar a través de una foresta tropical Así como disfrutar del área de la piscina, la playa, restaurantes y bares tropicales Ocean World es un complejo de entretenimiento extraordinario Dedicado a ofrecer a los visitantes una experiencia inolvidable Que no puede ser igualada en ninguna parte del mundo Gracias por ver el video El Octopus Bar & Grill tiene una terraza romántica que observa toda la marina Música en vivo y músicos invitados Se presentan en un elaborado escenario en forma de pulpo El bar debajo sirve cócteles Y ofrece una piscina bar Así como una terraza con hermosa vista al océano Localizado también en el primer piso Está el restaurante Poseidón Notorio por su cocina internacional Con especial enfoque en suculentas opciones en mariscos servidos En una íntima sala de comedor que combina objetos marinos Y una suave arquitectura Desde este hermoso restaurante Se puede observar la maravillosa vista al mar En el último piso del magnífico edificio del casino Está el Lighthouse Lounge en disco Con espectaculares vistas al océano Los clientes pueden relajarse Mientras disfrutan del magnífico escenario Y el sofisticado ambiente Este Cocktail Lounge También ofrece música moderna El club está abierto los fines de semana Hasta las 4 de la mañana Presentando DJs en vivo Y un show sorpresa Continuando con nuestro programa de lujo Nos encontramos en Ocean World Marina Específicamente en Lighthouse Con una vista hermosísima hacia el mar Y aquí me encuentro acompañada Con Michelle Vizioso La gerente de AIB y eventos Hola Michelle Hola, ¿cómo estás Katherine? Muy bien Enamorada de esta vista Cuéntanos de qué nos ofrece Lighthouse Para la diversión nocturna aquí en Ocean World Bueno, pues nosotros Aparte de ser conocidos como parque Como excursión Tenemos una bastante interesante Actividad de noche Excursión nocturna Para todos los que nos quieran visitar Tenemos desde un excelente restaurante A la carta Una discoteca con una inversión En iluminación y sonido impresionante Tenemos casino Tenemos nuestro show gravísimo Estilo Las Vegas Que también es súper interesante Y aparte de eso Uno de los motivos Por los cuales tú viniste A entrevistarnos en el día de hoy Es para darles a conocer A todos nuestros clientes Nuestras excelentes instalaciones Y ofertas que tenemos Para el departamento de eventos Y las fiestas de navidad En este año 2012 Cuéntanos un poquito Del área del casino ¿Qué nos ofrece Para esta temporada navideña? Bueno Nosotros tenemos Aparte de nuestra excursión nocturna Con toda nuestra diversión Tenemos unos salones Que están aptos Para todo tipo de eventos No solamente las bodas Por lo que ya somos Ampliamente conocidos Sino para Esto es una buena oportunidad Para que todos nuestros clientes Sepan Que tenemos las áreas disponibles Para nuestras fiestas de navidad Todas esas compañías Que desean agasajar a sus empleados Traerlos a pasar un buen momento Le incluimos el show bravísimo Le incluimos el espacio Le montamos el evento Le hacemos la coordinación Y simplemente Deben de firmar ese chequecito Y nosotros nos encargamos De esa fiesta por completo Bien Michelle Entonces ¿Cómo podemos contactarte Para venir Y desarrollar cualquier actividad aquí? Para contactarnos Solamente deben de llamar A Ocean World El número es 809-291-1111 Y la extensión Del departamento de eventos 2242 Ahí nosotros Simplemente tomamos el evento En nuestras manos Y ustedes se sienten felices Y acogidos Gracias Michelle Por recibirnos aquí en Lighthouse Y ustedes amigos de lujo Ya saben que pueden venir aquí A Ocean World Para celebrar cualquier fiesta de navidad ¡Gracias! No tengo nada que ocultar Mi sonrisa es cómplice Mi mirada es confidente Mi piel es mi testigo Mi secreto Laser Lux ¡Gracias! 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 La moda contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Santiago Licei Los laureles Kilómetro 2 y medio Teléfono 8097361819 Plaza Agropecuaria Don Lindo Calidad para el consumidor Celebrarás tu boda rodeada del encanto de la ciudad corazón en los hoteles Odelpa Llenaremos de magia ese día inolvidable Ya sea que prefieras los imponentes salones del Odelpa Gran Almirante O la espectacular vista panorámica de su piscina O que te decidas por los inolvidables jardines del Odelpa Garden Court En Santiago disfrutarás de escenarios de ensueño y de planes personalizados a tu medida Porque nuestro compromiso es que el día más importante de tu vida sea una experiencia inolvidable Celebra la boda de tus sueños en los hoteles Odelpa en Santiago Desde su apertura en noviembre del 2006 Bravísimo ha sido catalogado como el mejor show de su clase en todo el Caribe 26 bailarines en escena llevan a todos los clientes en un mágico viaje a través del Caribe Con sus shows e interpretaciones Bravísimo 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 A nivel telor Qué gran sensación Crear ilusiones Cantando canciones Cantando canciones Dando el alma Paso a paso Ir ganando Tus aplausos Y al final Se escuche de tus labios Bravísimo Desde su apertura en noviembre del 2006 Bravísimo ha sido anunciado como el mejor show de su clase en el Caribe 26 bailarines llevan a los clientes un viaje encantado a través del Caribe Presentando su colección de bailes interpretativos La presentación se realza con la electrificante música Y los vestuarios que le dejarán sin aliento hechos en Nueva York Y la República Dominicana exclusivamente para Ocean World Robin Ross Bravísimo 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 Gravísimo Bravísimo Con Showtime martes a sábado comenzando a las 9 de la noche, Bravísimo no es para perdérselo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda uno de los productos de mayor calidad en el mercado actual, Luis XVIII de Remy Martin, ha sido cuidadosamente guardado por 3 generaciones de maestros de cava. El resultado, una mágica combinación de experiencia, arte y paciencia. Es un producto que se acompaña muy bien con sabores fuertes como el chocolate amargo, aves silvestres, quesos de gran presencia como el roquefort y es también recomendado acompañarlo con un plato de frutas. Ahora vamos a conocer un poco más sobre la historia y el carácter de este coñac. ¡Suscríbete al canal! Sin duda es el producto con mayor calidad en el mercado actual. El secreto de la elaboración de Luis XIII de Remy Martin ha sido guardado cuidadosamente por 3 generaciones de maestros de cava en la propiedad Remy Martin. El resultado es una mágica combinación de experiencia, arte y paciencia. Luis XIII utiliza solamente uvas provenientes de la región Grand Champagne, lo que garantiza su única y exclusiva calidad. La mezcla de sus eau de vie aguardientes, algunas de más de un siglo de envejecimiento, son cuidadosamente guardadas en tiercones o barricas que tienen varios cientos de años. Dichas barrigas son guardadas en un sótano exclusivo y separado en donde la única persona que tiene la llave es el maestro de cava. El producto es presentado en una elaborada botella de cristal baccarat, que es en sí una auténtica joya. Por lo anterior, no debe sorprender que este excepcional coñac haya sido siempre el favorito de las esferas de la política, la moda y el arte. De entre sus consumidores podemos citar a Christian Dior y a Elton John, grandes celebridades de la moda y el espectáculo, y la reina Elizabeth II junto a Sir Winston Churchill de la Arcurnia Política. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo nada que ocultar. Mi sonrisa es cómplice. Mi mirada es confidente. Mi piel es mi testigo. Mi secreto. Laser Lux. Mi piel es mi testigo. 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 Dalfi, en Moca, en la calle Córdoba, con el teléfono 809-560. 678-678-6776. Y en Santiago, calle 5, número 3, Jardines Metropolitanos, con su teléfono 809-724-0091. Dalfi, la moda contigo. Dalfi, la moda contigo. Dalfi, la moda contigo. Dalfi. Dalfi, la moda contigo. Dalfi, la moda contigo. Don Lindo, calidad para el consumidor. Carretera Santiago-Lisey, Los Laureles, kilómetro 2 y medio. Teléfono 809-736-1819. Plaza Agropecuaria Don Lindo, calidad para el consumidor. Dalfi, la moda contigo. Celebrarás tu boda rodeada del encanto de la ciudad corazón en los hoteles Odelpa. Llenaremos de magia ese día inolvidable. Ya sea que prefieras los imponentes salones del Odelpa Gran Almirante o la espectacular vista panorámica de su piscina. O que te decidas por los inolvidables jardines del Odelpa Garden Court. En Santiago, disfrutarás de escenarios de ensueño y de planes personalizados a tu medida. Porque nuestro compromiso es que el día más importante de tu vida sea una experiencia inolvidable. Celebra la boda de tus sueños en los hoteles Odelpa. En Santiago. Y aquí desde Lighthouse le invitamos a disfrutar de los mejores eventos sociales de la semana. Veamos. En nombre de empresas de Dominicana Sedón y de su marca Fiat, les damos una cordial bienvenida al lanzamiento al mercado de la República Dominicana de un automóvil que rinde homenaje al diseño de dos de las marcas más respetadas de Italia, combinando artesanía y estilo. Este es el exclusivo Fiat 500 by Gucci. En el año 2011, coincidiendo con el 150 aniversario de la unificación de la República de Italia, se forjó la simbiosis entre estas dos casas para crear este automóvil que hoy estamos develando en nuestro país. El 500 Gucci viene en dos versiones y en dos colores. Sport y cabriolet blanco y negro. El vehículo está dotado de los más recientes avances tecnológicos en seguridad, confort, habitabilidad y eficiencia existentes hoy en la industria mundial. En empresas dominicanas nos sentimos honrados introduciendo al mercado dominicano este elegante y exclusivo automóvil. Este vehículo es el hilo conductor de la historia, la pasión por la innovación y el diseño de los italianos, el glamour de Gucci y el icónico semblante del clásico 580 para uno de los autos mejor logrados jamás. Todo en una sola propuesta que está fuera de serie. Este es el Fiat 580 by Gucci. Nosotros hemos dicho en Cemex que hemos cambiado la visión de Cemex. Y esto lo hemos estado repitiendo en los últimos meses y hemos pasado a ser una compañía de materiales de construcción para ser la compañía que impulsa el desarrollo del país y a la vez busca el bienestar de las familias de los países donde trabajamos. Ustedes saben, Cemex tiene 106 años como compañía y todos nuestros grandes socios, nuestros grandes compañeros a través de todos estos años han sido los ferreteros. Es por eso que Cemex dijo, señores, ustedes son nuestros clientes de toda la vida y tenemos que empezar a profesionalizar esos negocios. Y surgió la red costurada. ¡Gracias! Y lo que les invito desde aquí es a unirse a esta iniciativa que entendemos que va a generar mucho valor para los afiliados a Construgama. La verdad es que nos sentimos muy complacidos por la buena acogida que está teniendo esta iniciativa. Comenzamos hace menos de tres meses haciendo las presentaciones individuales a cada cliente y hoy ya podemos decir que somos una familia numerosa. Construgama es la red de materiales más grande de Latinoamérica. Desde hoy es la primera red de ferreterías en material de la construcción en República Dominicana. Justamente República Dominicana es el primer país también del Caribe que recibe la marca Construgama. Y ustedes hoy también son los primeros en enterarse de cómo va a ser la campaña publicitaria que va a acompañar este lanzamiento. La campaña publicitaria es simple, pero es una campaña que tiene identidad. La campaña publicitaria es simple, pero es una campaña publicitaria que va a acompañar este lanzamiento. Catitapa es una muestra de 100 de los mejores vinos del mundo maridados con 70 platos de los mejores restaurantes de la República. Y más importante de todo, que apoya lo que es la misión del catador, que es crear una cultura enrológica en el país. Y más importante de todos los nuevos proyectos del tuyo, ¿no? Y más importante de todo, que es el Consejo de la MC de Guatemala. La massive cultura en la creación del Pasto de temor o condenado. Y más importante de todo, que es la misma recordación delwartUNIGITRA,. Música Estamos muy contentos de ver a nuestros clientes, disfrutar de las mejores expresiones gastronómicas de todos los restaurantes y maridados de más de 100 variedades de vino que preparamos en este día hoy para todos ustedes. Este evento es un must-have por San Pellegrino aquí en Santo Domingo. Esto es un evento que no queda dos años, hay que hacerlo anualmente porque esto es un éxito todo esto. Creo que es el evento gastronómico más importante de todo el año, que siga con todo el éxito. Creo que los vinos, el maridaje con la comida ha estado muy bien y la participación increíble. Esto es un evento que año tras año lo estamos esperando, noviembre de cada año, es Hola Gran Cata, Ocasitapa, de verdad, salud por el catador de nuevo. Los restaurantes igualmente riquísimos, la presentación muy bonita y han escogido lo mejor de República Dominicana y del mundo. Todo bien, la presentación ha sido todo un éxito, esto está muy, muy bien. Nada, una maravilla, aquí está toda la ciudad metida aquí, todos los negocios gastronómicos están metidos aquí. Y estoy esperando la cata del año que viene ya, porque esto es increíble, una chulería, de verdad. ¡Gracias! 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 No tengo nada que ocultar. Mi sonrisa es cómplice. Mi mirada es confidente. Mi piel es mi testigo. Mi secreto, Laser Lux. Mi piel es mi testigo. Mi es mi testigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en Santiago calle 5 número 3, Jardines Metropolitanos con su teléfono 809-724-0091. Dalfi, la moda contigo. La moda contigo. República Dominicana lo tiene todo. Teléfono 809-736-1819. Plaza Agropecuaria Don Lindo. Calidad para el consumidor. La moda contigo. Celebrarás tu boda rodeada del encanto de la ciudad corazón en los hoteles Odelpa. Llenaremos de magia ese día inolvidable. Ya sea que prefieras los imponentes salones del Odelpa Gran Almirante, o la espectacular vista panorámica de su piscina. O que te decidas por los inolvidables jardines del Odelpa Garden Court. En Santiago disfrutarás de escenarios de ensueño y de planes personalizados a tu medida. Porque nuestro compromiso es que el día más importante de tu vida sea una experiencia inolvidable. Celebra la boda de tus sueños en los hoteles Odelpa, en Santiago. Infiniti JX35, con sus tres filas de ciento y la premier de su nuevo sistema que alerta e incluso puede detener el vehículo en maniobras en reversa al detectar una persona, animal u objeto. La nueva Infiniti JX35 entra al mercado para competir con modelos como el Audi, el Acura y la mucho mayor Cadillac Escalade. Este nuevo modelo de Infiniti será la primera crossover de lujo fabricado en Estados Unidos luego de una extensa investigación de mercado que duró más de cuatro años. Veamos. Al igual que las EX35 y FX35, la nueva JX35 está equipada con el motor V6 de 3.5 litros que 265 caballos de fuerza y 248 libras de torsión acoplado a la transmisión automática con sistema continuo variable y control manual, con lo que rinde 18 millas por galón de gasolina en ciudad y hasta 24 por carretera. Además de tener capacidad suficiente para hasta siete pasajeros, la Infiniti JX35 tiene la mayor cantidad de espacio de carga del segmento cuando se pliega en la segunda y la tercera fila de asientos y un portón eléctrico como parte del equipo estándar. La tecnología es otro de los elementos distintivos de este nuevo modelo, ya que permite el acceso y control del Google Calendar al sistema de navegación para establecer rutas de manejo y puede establecer límites de distancia y o velocidad con alertas por e-mails o mensajes de texto cuando el vehículo es dejado en un valid parking o es conducido, por ejemplo, por un adolescente. Gracias. 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 Encontrándonos en esta hermosa marina no podemos dejar pasar la ocasión sin hablar de algún yate lujoso. El nuevo yate Piquiota con 50 metros de eslora que se ha nombrado como Exuma es el primero de la serie Vitruvio, concebido con un enfoque en la eficiencia para la navegación, plenamente autónomo, fiable y elegante. Gracias. 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 El grupo Perilineidi, constructores de los veleros más impresionantes del mundo como el Maltese Falcón, han aunado esfuerzos con Philippe Briand, ingeniero naval y diseñador del concepto Vitruvio, reconoce haberse inspirado en los principios aerodinámicos de los cascos de los barcos de vela donde las líneas de diseño, la distribución del volumen y el estudio de los pesos están optimizados para lograr la mejor eficiencia. El casco de aluminio ha permitido que el peso total de este bello yate no exceda las 500 toneladas. Diseñado para expediciones, tiene un rango de 5.500 millas náuticas a una velocidad de crucero de 12 nudos. El yate incluye un vehículo anfibio de 16,4 pies totalmente personalizado y un HuffPot aerodeslizador de 12 pies. Ambos vehículos están ubicados en los dos garajes con puertas de ala de gaviota, junto con dos tenders, dos scooters eléctricos, dos seabobs y un jet ski Seedoo RXT. Permite alojar 10 personas con gran lujo con un enfoque al tradicional y clásico estilo marinero utilizando madera de roble, teca y mármol italiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!